Vengo siempre a dar buenas peleas. De mi rival no sé nada. Solamente sé que es mexicano, pero... De mi sé que... De mi sé mucho, porque vengo con una gran preparación y una gran hambre. Que tengo muy buena preparación física. Y que yo espero hacer un combate que sea de agrado de todo el mundo. Desde el comenzamiento de febrero dijimos que... ¿Está bien? Africanos, los puertorriqueños y los mexicanos. Que todos pelean en solo un seo. No, no, pero tienen mucho corazón, tienen muchos pantalones. Y siempre dejan todo arriba del entarimado. Bueno, y ese es el caso de Alfreda Cobra Cotei. Que en su última actuación enfrentó a hablar de la noche también. A una persona que antes de este programa nos visitó, nos vino a ver. Nos dijo, yo siempre he querido pelear en solo boxeo. Ya que los campeones del mañana pelean ahora. Él fue campeón ayer, o sea, ya hace rato. Y quiere volver a ser campeón. Alex Eléne Sánchez. Así es, en su última actuación perdió en contra de Iván Elágen Boy Calderón. Antes de eso, en contra de Víctor Burgos por el título mundial de la FIB. Se le han dado las oportunidades. Pero él dice, quiero ser uno de esos campeones del mañana que pelean solo boxeo hoy. Para nosotros todo un honor contar con la presencia de Alex Eléne Sánchez. Que quiere esa última oportunidad de coronarse campeón. Pero enfrentará a un Roberto, el famosito Gómez. Que tiene derrotas también en contra de pelearones de Gran Daya. Iván Elágen Boy Calderón en común con el Nene Sánchez. Roberto El Macoleva que acaba de perder contra Iván Elágen Boy Calderón. Y el exolímpico mexicano Liborio Romero. Así es, vamos a dejar de hablar. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Y regresamos ya con toda la acción aquí en solo boxeo. Cuando Roberto, el famosito Gómez, se enfrente al ex campeón del mundo. Alex Eléne Sánchez en el número uno. Solo boxeo. Boxeo en contra de Roberto, el famosito Gómez. Que dice, él quiere ser un campeón del mundo. Así es, y por eso está peleando en Telefutura. Realmente es un placer tener a Alex Eléne Sánchez. El que está llegando ahí, ese es el mexicano de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Roberto, el famosito Gómez. 27 años de edad. 25 victorias, 18 de ellas por la vía del cloroformo. Es un peleador complicado el que le toca esta noche a Alex Eléne Sánchez. Como lo hemos dicho, ha enfrentado a peleadores de la talla de Francisco Arce, hermano del travieso. En su última actuación fue en City of Industry, California. Liborio Romero, Iván Elion Boy, Calderón, entre otros peleadores. Juan, qué paz. Así es que ha enfrentado a lo mejor del mundo. Incluyendo a Roberto, el Maco Leva. Uno de los favoritos del público aquí en Solo Boxeo Telefutura. Sí, precisamente el Maco Leva que la semana pasada enfrentó el Iron Boy Calderón. Un poco más adelante veremos imágenes y también hablaremos con el Iron Boy que está presente esta noche aquí en San Juan, Puerto Rico. El oponente de Roberto, el famosito Gómez, es ni más ni menos que el excampeón de Puerto Rico, el excampeón del mundo de la OMB en los pesos mínimos, Alex Eléne Sánchez. Un peleador con muchísima experiencia, Alex Sánchez. Ganó el título mundial, peso mínimo de la OMB el 22 de diciembre del 93 en contra de Orlando Max Malone. Lo defendió con éxito en contra del pajarito Andrade, Tomás Rivera en un par de ocasiones. Lo perdió en contra de Ricardo Elfinito López. Y así pasan las cosas. Es todo un ídolo aquí en la isla del encanto, Alex Eléne Sánchez y sube al cuadrilátero aquí con mucho orgullo en solo boxeo Telefutura. Tuvo siete defensas del título de la Organización Mundial de Boxeo. Lo que es bastante curioso, lo que es bastante curioso es que Alex Eléne Sánchez se proclamó campeón tan solo en su décima segunda pelea como profesional. Solamente tenía 12 peleas como profesional y él se había proclamado ya campeón del mundo. Quizá uno de esos casos como también el pelucho Diego Morales que les llega el éxito tan rápido que nunca saben lo largo y difícil que para otros es. Y por eso tiene tanta hambre. Ha recuperado esa hambre con la madurez Alex Eléne Sánchez y quiere de nuevo alzarse con una corona mundial ya para cerrar con éxitos una gran carrera profesional. Sí, 31 años de edad realmente todavía tiene mucho campo por donde hay que recorrer. Y ahora sí vamos con la voz del box, Lupe Contreras. Desde el Coliseo Pedrín Zorrilla, en el municipio de San Juan, Puerto Rico, su alcalde, el honorable Jorge Santini. Damas y caballeros, prepárense para sentir el poder de solo boxeo. Este es el combate co-estelar de esta noche, pactado a 8 asaltos en la división peso mini mosca. Los jueces, José Roberto Torres, César Ramos y Raúl Nieves. El referé, José H. Rivera. Y en la esquina roja, vestido de negro con color dorado, a un peso oficial de 109 libras. En su carrera profesional, mantiene un récord de 14 victorias, con 13 derrotas, un empate y 11 de sus victorias por medio de knock-out. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Roberto, Famosito, Gómez. Y en la esquina azul, vestido en los colores boricuas de rojo, azul y blanco, a un peso oficial de 109 libras y media. A nivel profesional, mantiene un récord de 29 victorias, con 4 derrotas, un empate y 20 de sus victorias por medio de knock-out. El ex campeón mundial peso mini mosca de la OMB. De residencial Pámpano, Playa Ponce, Puerto Rico. Alex, el Nene Sánchez. ¡Vamos, Nene, vamos! Ok, ya les dije que quiero una pelea limpia. Hay alguna buena pelea, peleen limpios. Cuando llegue a Bray, paso atrás, inmediatamente, cuídese y que gane el mejor. Buena suerte. Vamos al quién es quién nosotros, donde observamos que Alex Nene Sánchez es 4 años mayor, pesó media libra más en la estatura. Aunque los números dicen que es más alto el Nene Sánchez, yo vi más alto a Roberto Gómez. Y en el alcance son 2 pulgadas de ventaja para el ex monarca mundial, Alex, el Nene Sánchez. Y no es que traiga tacones, Gómez. Pero sí se veía un millón más alto. Pero bueno, como en la primaria, ¿no? Vamos a ponerlos de espalda, a ver. Sí, sí, vamos a medirlos de espaldas. Pero sí parece que tal vez un poquito más alto. Roberto, el famosito Gómez. Alex Nene Sánchez, con una muy buena carrera también como amateur. Tuvo 98 peleas. Ganó 88, solamente perdió 10. Pero él comenzó a pelear muy joven. Hay una excelente mano derecha por parte del ex campeón del mundo. Comenzó a pelear a los 8 años de edad. Sí, siempre las cosas se le habían dado desde muy joven a Alex Nene Sánchez. Y por eso quiere, a pesar de solo tener 31 años de edad, es un veterano del coaglatero. Este Alex Nene Sánchez, muy reconocido aquí en la isla del encanto. Tuve una gran época en el peso mínimo y quiere recuperar esa época de gran boxeador Alex Nene Sánchez. Nunca es demasiado tarde, no está muy golpeado el Nene Sánchez y por eso cree que a esta etapa de su carrera profesional tiene con qué todavía aspirar a un título mundial. Sí, después de la derrota en contra de Ricardo El Filito López allá en la ciudad de la Gran Manzana de Nueva York. Eso fue en el 97. Realmente se desilusionó mucho Alex Nene Sánchez. Dejó de pelear por un tiempo. Hacía peleas esporádicamente. Peleó una vez en el 99, una vez en el Dr. Dúñez en el 2001. Pero este es su primer combate del 2003. Su última pelea precisamente fue en contra de Iván, el Iron Boy Calderón. Tratando de arrebatarle el título mínimo. Sí, pero simplemente lo que tiene que hacer el Nene Sánchez y lo que quiere empezar a hacer en cartelazgo como esta de solo boxeador, recuperar esa habilidad, ese timing adentro del cuarilátero que no se puede asimilar en el gimnasio. Por más que uno quiera, no hay cómo estar adentro del cuarilátero sin careta con un rival que en realidad viene a pegarte con todo para saber exactamente cómo estás tú para aspirar a un título mundial. Algo que tiene muy bien Alex Nene Sánchez es el gancho de izquierda. Tiene un gancho de izquierda realmente metal. Raja muy bien a la zona hepática. Vamos a ver cómo le va en este primer asalto en contra del famosito Gómez. Sí, el famosito Vito Pelea. Sabe que este es un escaparate para él, para demostrar en contra de Alex Nene Sánchez. Él también tiene talento, el Nene utilizando el upper pair, pero al tú por tú se le pone Roberto, el famosito Gómez, que quiere quitarle lo Nene, Alex Sánchez. Sí, los patamaros del comosito de los golpes bastante altos, por eso el refri de este combate le dijo que estaban un poco altos, José Rivera, le dijo que estaban permitidos los golpes justo ahí a la raya. Se le vuelve a decir que le levantó un punto los golpes a Nene Sánchez. No tiene que ver con la estatura del Nene, que no son con mala intención, simplemente vienen desde abajo esos clubes. Le gusta trabajar la zona hepática, le gusta trabajar también la zona blanda. Se está llevando repetidas advertencias por parte de José Rivera. Y esto se está convirtiendo en una pelea a toma y banca. Le gusta al Nene, le gusta también a Roberto, el famosito. Le está metiendo la recta, le está metiendo la recta, le está metiendo la recta, le está metiendo la recta para que la coja. Alex, pero no con la mano está el puerto, ¿no? La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Le está metiendo la recta, le está metiendo la recta. Está metiendo la recta, le está metiendo la recta. Lo bien que estaba trabajando en la recta de derecha el famosito Gómez y después cómo le clamaba el gancho de izquierda a Alex Hernández Sánchez. Es una pelea de un corto cuando escuchamos ahora la esquina del famoso. Dándole aliento al famosito Gómez, al Gómez de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Se quedó sentado hasta el último segundo Roberto, el famosito Gómez. Hay que decir, el viaje desde Texas para acá es bastante largo y el cambio de horario también afecta y todo eso está enfrentando Roberto Gómez, aunque Alex Hernández Sánchez, como usted sabrá, está bien aclimatado aquí en la isla del encanto. Ha trabajado arduamente para estar en excelentes condiciones, dar el peso pactado de esta contienda y quiere seguir en alza su primera peleadora Gómez. Sí, no tuvo ningún problema en darle a 109 libras a Alex Hernández Sánchez en los pesos Minimusca. Él dice que quiere otra oportunidad a nivel mundial, así que realmente esa es la importancia de este combate de ahí utilizando los codos, Hernández Sánchez. Y sigue siendo un nombre del coxeo Alex Hernández Sánchez, por eso peleadores como Roberto, el famosito Gómez, van a querer aceptar este tipo de pelea porque significaría mucho más para Gómez un triunfo sobre el Nene Sánchez que para el Nene Sánchez un triunfo sobre Roberto, el famosito Gómez. Es que así deben ser los boxeadores, los boxeadores que no le sacan la vuelta a ningún oponente. Hay pugilistas que le dicen, vas a pelear en contra de Fulano, y tal, le dicen, no, 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 está muy duro. Así, me acuerdo, no, exactamente, y el Nene Sánchez y el Roberto Gómez caen en esa línea porque si observamos los oponentes que han tenido estos peleadores, no le han rehuido a nadie. Y esa es la marca de un gran peleador, aunque ha perdido 13 contiendas a Roberto Gómez, han sido antepleadores de primer nivel y no tiene de nada que ver en el caso, pero ahí se pone una buena mano derecha que le conecta a Alex Hernández Sánchez. Con muchos rayones de cabeza, con estos dos pugilistas, bien, haciendo el movimiento de cintura un poquito. Durante el puente y después arriba con la mano derecha, Roberto Gómez, y también siendo más agresivo, teniendo mucha presión sobre Alex Hernández Sánchez, y poniendo su físico sobre el peleador, que es un poco más bajito que Alex Hernández Sánchez, y por eso Roberto Gómez quiere estar encima de él, aunque parece que está en el caso de la pelea que le parece al Nene, que ahí sería una buena combinación de mexicanos. Sí, el mexicano Roberto Gómez lo vemos en ese principio. Y tiene muchísimos contadores, y me dijeron que los puertorriqueños los dos van a dejar todo arriba del encarimado, y lo que está haciendo muy bien Alex Hernández Sánchez es trabajar en el cuerpo del famosito Gómez, tratando de que el mexicano baje su guardia, pero tiene una excelente condición física, muy bien con el jab ahí el famosito Gómez. Eso tiene que ver ya, por parte del famosito Gómez, después de haber trabajado la derecha al cuerpo, y el gancho de izquierda a la mandíbula, o sea es que está dedicando un poco más en este segundo asalto, el peleador mexicano, y ahí Hernández Sánchez cuando lo tiene en el centro del cual y látero, no deja de conectar con esa letal mano izquierda. Los dos están cambiando, intercambiando bastante, cuero a otra mano derecha por parte del mexicano, zarandeándole la neurona de Alex Hernández Sánchez, cuando está llegando a su final este segundo asalto, el solo boxeo, hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más en Telefutura. La salida del cuarilátra y todavía está ahí dejando mucho hielo, así es que frustración por parte del árbitro por la esquina de Alex Hernández Sánchez, que se tomó más del minuto de descanso. Sí, pero más se enojaba por el hielo, enseñando mucho hielo a la lona, hay más ahí pedazos de hielo todavía ahí donde está la publicidad de Miller. Y eso puede resultar malo para alguno de los turquilistas si es que alguien lo pisa. Y hay que aprovechar para agradecer a todos sus cuatro años de apoyo. En la semana que viene estaremos de mantener largos por cumplir cuatro años al aire de solo boxeo. Agradecidos con usted, con nuestros patrocinadores, por apoyarnos semana a semana. Claro que sí, creer en este es un programa solo boxeo. Por eso intentamos semana a semana darle lo mejor del arte de Cristiana. Y nosotros proponemos, pero los que dispone de las grandes contiendas son los pegadores. En este caso Alex Hernández Sánchez y Roberto el Famosito Gómez, que le están deleitando a ustedes con una batalla al toma de daca. Los dos recibiendo, los dos repartiendo. Roberto el Famosito Gómez ya jalando aire por la boca de tantos golpes que han recibido al cuerpo, pero él también está repartiendo su buena dosis de cuero. Otro gancho a la zona hepática por parte de Alex Hernández Sánchez. Ahora sí, el composito yo lo digo, tú estás pegando el codo, yo también quedo con el codo. Y es la alegre entalión entre estos dos peleadores. La inteligencia del peleador veterano Roberto Gómez de hacerlo con la mano izquierda cuando el ánimo está a su mano derecha para no poder observar ese tipo de atimaño. Usted lo ve ahí claramente en la cámara, pero él tapa la vista de José Rivera el tercer año no se ve. Sí, y eso es lo que hacen los procederos que tienen mucha experiencia. Saben exactamente dónde se encuentra el referido. Y entonces tratan de conectar ya sea con el codo, vuelve el codo, vuelve que esté visto en la frontera. Vean el codo como lo estaba metiendo ahí Roberto, el famosito Gómez. Y ya se ve también la implicación en la piel, por ahí donde empieza el cuero cabelludo en la parte derecha del rostro de Alex Hernández Sánchez. Todo eso es un producto de colasos. Sí, pero fue algo que inició también, hay que decirlo, Alex Hernández Sánchez. Él comenzó en el primer asalto utilizando los codos. Lo mismo le pagó como estaba comentando, con la ley del talión, el famosito Gómez. Ahora utilizando las manos de los apuntes para mantenerlo abajo. Y es raro, estamos en Puerto Rico y el que ya se ha llevado todas las advertencias es el local, Alex Hernández Sánchez, porque mira, es que es lo mismo. Utiliza la mano izquierda de esa forma y es el lado en el que está José Rivera. Sí, es sincero. Ahí la trabaja muy bien a la busca del estómago Alex Hernández Sánchez, metiéndolo como un pistón. Pero después de las combinaciones del mexicano, buscando la testa del puertorriqueño. Al turn por turn, una pelea en la cual los dos están conectando golpes sólidos, difícil para los jueces. Los jueces se vayan, que no se vayan, que no se vayan a entrar. Esa que quieren pelear, pero vamos a verlo con casa. ¿Está bien? Está José Rivera imponiendo el orden, más bien, ahí en el centro del cuadrilátero. La calma que necesitan estos dos peleadores. Los dos entraron como toros de lidia. Y después de tres asuntos, mi compañero Ricardo Celis en la tarjeta extraoficial. Juega la tiene 29 a 28 a favor de Alex Hernández Sánchez. Ya tengo 29 a 28 a favor de Gómez. Difícil, segundo y tercer asuntos, realmente muy difícil para dar las puntuaciones porque fueron intercambios en corta distancia, al turn por turn. Los dos tuvieron momentos muy espectaculares en cada uno de esos ramos. Estoy completamente de acuerdo, pero estamos de acuerdo que el tercero fue para Gómez. Exacto. Sí, el tercero fue el mejor que yo he visto para el mexicano, Roberto del famosito Gómez. Ahí trabajando muy bien, una vez más el gancho de izquierda por parte de Alex Helene Sánchez. Buscando sus aperturas, el famosito Gómez. Dándole la vuelta al entarimado. Dando un poco más la cintura, el famosito Gómez. Bajando también los brazos un poquito más para proteger esa zona hepática. La boca del estómago, el peleador de Ciudad Juárez, Chihuahua y Alex Helene Sánchez. Escogiendo mejor sus puños, girando el llave esporádicamente para abrir la guardia de su rival. Hay otro codazo, pero ese muy evidente. Muy bien, ahora muy bien por parte de José Rivera llamándole la atención porque fue bastante obvio ese codazo. La cabeza también convirtiéndose en tercera. Ahora no para Roberto Gómez. Tercera como quinta porque tiene los... Metió el hombro, codazos, las combinaciones al cuerpo por parte del ex campeón del mundo. En los pesos mínimos, Alex Helene Sánchez una vez más ahora la mano derecha. Oye, no es Mike Tide, esto es solo boxeo. Artes marciales. Artes marciales, eh. It's free fighting. El señor Sánchez tiene que hacer eso. Si el más agresivo de trabajar es ya abrir la guardia de su rival porque ya cerrar un poco más que la guardia de Roberto Gómez después de ser castigado tan áfimamente en esos primeros días pasándose al cuerpo. Esta pelea está en las 109 libras de la empresa de Minimosca, donde el campeón del consejo mundial es Jorge Traveso Arce de la OMB Nelson Tiepa. Así que hay grandes campeones en esta categoría. Víctor Burgos, que ha vencido ya Roberto Gómez y Rosendo Álvarez de la asociación mundial. Rosendo Álvarez, sí. Respirando los pies por la boca en la esquina, le decían a Gómez, ya está cansado Nene. Y nos veía con una cara como yo también estoy un poco cansado. Así es que la pelea para cada ocho vueltas, llegamos al punto medio de la misma. Vamos a la pausa y regresamos en solo boxeo. De regreso en el colección Pedrín Zurrilla y está viendo el codazo que estaba proporcionando Roberto el famosito Gómez a la cara, al rostro de Álex Elé de Sánchez. En la esquina le decían a Álex Elé de Sánchez. Está muy estático, tienes que mover no solo la cintura y la cabeza, sino las rodillas. Es un movimiento lateral que le piden a Álex Elé de Sánchez para avisar. Esas manos derechas han cobrado más certeza a través de la inmovilidad de Álex Elé de Sánchez en ese último salto. No solo hay que utilizar las rodillas para moverse las laterales, sino también para sacar sus golpes, para ayudarse a impulsar desde abajo sus golpes, especialmente el OPPO cuando está cuerpo a cuerpo. Abajo al cuerpo ahora el peleador de Ciudad Juárez. Baja la mano derecha para proteger la zona empática a Álex Elé de Sánchez. El peleador Sondas, Álex Elé de Sánchez, 20 workouts, 29 kilos para el peleador de Pozo, Puerto Rico. Recuerden que el próximo 14 de agosto arranca el torneo de apertura mexicano. Por supuesto, ustedes podrán disfrutarlo por la tercera de Aces, Galadición, Univisión y Telefutura. Y por cierto, esta noche el contacto deportivo de Pozo, con una previa a la gran final del campeón de tertulias entre Pumas y Pachuca. Y también las nuevas críticas, hay una nueva ola de críticas de Hugo Sánchez en contra de Cristiano D'Otoro Ulajupe. Y es similar. No te pierdas contacto deportivo para que sepas todos los pormenores. Una más de Hugo Sánchez. Vamos a intentar una revista de Hugo contra el campeonato. Cada semana es algo nuevo. Corina manda invirtiéndola por parte de Roberto, el famosito Gómez, conectó el retroceso a Alex Elé de Sánchez. Los dos comandos de este último episodio, un respiro muy necesario para ellos. El partido de arrancada, realmente, a la corba gente, le ponía los 3 a Sánchez, bajaron un grupo de ritmo en el cuarto. Ya saben que esta pelea, bueno, no es a esta partida, ni a 12, ni a 10, a 8. Así que tiene que volver a aumentar el número de golpes que van a tirar en los próximos asaltos. Y ahí con el gancho de derecho por parte de Elé de Sánchez, pero ahora también recibe un recto por parte del mexicano. Y un empujón hacia la nuca de Gómez por parte de Alex Elé de Sánchez. No se movió tanto en este round como le hubiese gustado a su esquina. Buena combinación ahí, la izquierda y la derecha. Ambos cortitos, ambos sólidos a la mandíbula de Roberto, el famosito. Sí, pero se está moviendo simplemente lo necesario. No se está dando pasos de más. Él está buscando, se está impresionando el combate, como lo pueden ver. Ahora el mexicano dando dos pasos para adelante, es cuando estamos llegando al final de este asalto. Hacemos la prepa, regresamos con mucho más. En el número uno, solo 2-0. Al finalizar el quinto asalto, los dos quisieron seguir. Y ahora tiene la oportunidad, pero el que es el sexto round de la contienda, que arrancó bien a Alex Elé de Sánchez. Como puede escuchar usted, la reacción del público. Aquí en Pedro Insoría de San Corpo, Puerto Rico. El Elé de Sánchez recibió por un cruzado de derecha. Al mexicano, que le zarandeó las amalgamas durísimo por parte de Elé de Sánchez. Y después las combinaciones. El famosito Gómez tiene que presionar un poquito el paso. Muy bien el uppercut de izquierda por parte de Gómez. Elé de Sánchez buscando mantener la distancia con el jab. Y después el volado de izquierda. ¡Oh! Se lleva tremendo cabezazo. Y después el uppercut. Nuevamente pide tiempo José Rivera. Le pregunta al nene que si está bien. Los dos tienen las tres bastante gruesas. Sí. Porque ninguno ha salido cortado a pesar de los choques bastante fuertes que se han dado test a test. Pero deja decirte que ahí Gómez le perdonó prácticamente al nene Sánchez ese break. El Gómez, el referido a José Rivera no había dicho alto, no había dicho break ni que se parara. Y le recetó la buena más. Tampoco a la nene Sánchez. Gómez paso al frente. Planta los pies y conecta el codo perfecto a la mandíbula del mexicano. Excelente. No le dio tiempo a Gómez levantar las manos. Gómez ahora se está dedicando a trabajar el cuerpo. Otro cabezazo. Y después se dio break ya por parte de Gómez. Famosito es más. Cuando estamos viendo aquí el cabezazo. La repetición de justo cuando el nene Sánchez daba el paso para atrás. Volteaba la cabeza. Bien pudo haber presionado Gómez más. La combinación famosa del boxeo es el 1-2, el jab y el cruzado. Y aquí la conectaba al revés de Roberto Gómez con el 3-1-2. El 3 siendo la cabeza y después el jab y el cruzado. Funcionó bien, pero el nene Sánchez también ha tenido lo propio en este episodio. Afortunadamente, a pesar de que ha habido cabezazos, nadie ha salido portado. Y cuando hace el roll y el nene Sánchez trabaja bastante efectivamente para evadir los puños que le conecta Roberto Gómez. Pero cuando lo preste entrando, como ese es el caso, es muy efectivo Roberto Gómez. Sí, no en esa ocasión te lo iba a mencionar. Ahí lo agarraba muy bien el mexicano, pero después recostra el portuguelo trabajando la testa y después el cuerpo de Roberto, el famoso Gómez. Así que la presión por parte de la lista, todo el mundo, la gente, aquí en San Juan le pide más, pero también está entregando todo el corazón del mexicano. Y muchas veces cuando el público empieza a exigir ese rival, el que responde, tanto fue el caso de Roberto, el famosito Gómez en ese intercambio. El nene Sánchez quiere cerrar fuerte, tiene que cerrar fuerte. Este es el sexto episodio de La Pera, está pactada otro, así es que entramos en la recta final. Esta contienda entre Alex, el nene Sánchez y el famosito Roberto Gómez. Vamos a la pausa y regresamos. Juan Puerto Rico, Bernardo Zuna y un servidor Ricardo Celis. Un saludo para toda la gente de Chicago que nos está viendo, para toda la gente aquí de Puerto Rico que ahora nos ve por el canal 7 de la lista. Ricardo, un rato muy interesante. Cuando estos dos peleadores han peleado 7 rounds o más, tiene buena marca el nene Sánchez. 6, 3 y 1 sin knockout. Mala marca para Gómez que solamente ha ganado 2 de 7 de esos combates y solamente un knockout más allá del séptimo asalto. Ya estamos en el séptimo, el octavo será el último. Sí, ahí te das cuenta. Ahora, la excedencia de las capriciones de Gómez es exactamente marcando lo que acabas de indicar a Gómez. Y eso tiene mucho que ver con la condición que se preparan los boxeadores. ¿Cuántos knockouts tienen después de 5 rounds? ¿Cuántos knockouts tienen después de 7? El famosito golpe tratando de cortarle un poquito el cuadrilátero al puertorriqueño buscando el contragolpe, pero hay que tirar golpes para poderlo hacer. Mala Sánchez arrancando sólidamente este séptimo episodio. Las exigencias de su público, también las expectativas del mismo, de una excelente actuación para él. Y la verdad que Roberto, el famosito Gómez, ha resultado ser un hueso múltiplo de roer en esta contienda. Una contienda muy cerrada, la que hemos visto a lo largo de los primeros 7 episodios. El último combate de Alex Edén Sánchez disputó el título mínimo de la OMB en contra de Iván Aerofoy Caledón. Bien, la mano derecha, ese volado de derecha por parte del famosito Gómez. Una pelea que me tocó transmitir a través de pay-per-view. Y en realidad de mucha velocidad, mucha clase la de Iván Aerofoy Caledón en esa noche. En esta ocasión un peleador más estáctico en Roberto Gómez, pero un peleador que presiona la pelea, que le gusta también tirar golpes, que asimila bien los puños de Alex Edén Sánchez, que le conecta muy abajo en esa ocasión. Bastante abajo ese golpe por parte de Alex Edén Sánchez, ese gancho de izquierda. Hablando de Aaron Boy Caledón, uno de los boxeadores realmente que da mayor placer ver. No solamente una gran persona, un gran amigo y un excelente boxeador. Lo que anda, el Nene Sánchez que sigue trabajando, sigue haciendo el pending, haciendo el running cuando le conecta a su contrincante. Toma el 1-2 y se mueve hacia los laterales, el peleador por hijo. Y la diferencia la está marcando el Nene Sánchez por la cantidad de golpes que está tirando. El mexicano ahora sí está buscando las combinaciones. El Nene Sánchez no tiene miedo de recibir uno, en tal de entregar dos o tres. Excelente la opaca del Nene Sánchez, después conecta en el contragolpe Roberto Gómez. Y ahora es el Nene Sánchez el que le da con el hombro para quitárselo de encima al peleador de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una pelea muy interesante la que nos han brindado estos dos peleadores. Al tú por tú quieren cerrar este penúltimo episodio. Créanlo que el octavo va a ser un round alto, Maida. Acá vamos a la esquina del Nene Sánchez. La batata, la batata, la batata, la batata, la batata, la batata. La batata, la batata, la batata, la batata. Suelta las manos, agresividad. Le piden a Roberto Gómez que se la rife en el octavo asalto. Le dicen, si te noquea, te noquea, pero tú tira todo. Estamos en un programa en vivo y en directo para todo el país. Nosotros le decimos a las esquinas, a los entrenadores, por favor, taten de mantenerlo para los niños. a veces con la emoción dicen algunas malas palabras les pedimos muchas disculpas les pedimos muchas disculpas a la izquierda la coroneta Alex Hernández Sánchez se la repite a Roberto el famosito Gómez que le responde con una izquierda propia los dos van a entregarse del todo hay una gran rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico y hoy se la reviven Alex Hernández Sánchez y Roberto el famosito Gómez a mi lo que me encanta fue la actitud que traía que presentó en este último asalto Roberto el famosito Gómez dice lo voy a noquear me piden que lo noquee pues lo voy a noquear vamos a ver si cumple su promesa su promesa va a ser muy difícil Hernández Sánchez es un hueso muy pero muy duro de Roberto primero que le gane y después que lo noquee una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y no siempre una va con la otra está presionando más el mexicano en este octavo round pero que tenga la pegada para poderle apagar las luces al ex campeón del mundo si por el mismo tiempo al ponerse de encima Roberto Gómez pierde cierta movilidad y pierde cierta efectividad al no poder conectar desde afuera como lo había hecho anteriormente pero realmente los dos están dejando aquí el resto lo habíamos mencionado desde el principio una vez más utilizando los codos ahí el famosito Gómez y ahora si viene la advertencia de José Rivera el tercer hombre sobre el cuadrilátero la cabeza de nuevo por delante por parte del mexicano desde Elena Sánchez está demostrando la durabilidad con la cual se ha caracterizado a lo largo de su carrera si el famosito Gómez es un boxeador muy difícil de pelear ya que es con un verdadero tono de vidia él va con los cuernos por delante entonces él está utilizando la parte de su borde está utilizando la cabeza también para tratar de frenar el empuje de Alex Hernández Sánchez él también utilizando el borde y que evidentemente salió hacia la derecha Alex Hernández Sánchez y es exactamente lo que tienes que hacer ante un peleador que entre con la cabeza por delante tomar el paso hacia la lateral y conectar con los uppercats pero realmente que combate le estamos brindando quien solo boxeó entre Alex Hernández Sánchez y Roberto el famosito Gómez los dos están dando el tomo y daca hasta con la cubeta prácticamente desde el primero hasta el octavo salto y nos prometió Alex Hernández Sánchez que iba a dar una gran posicionada precisamente trabajando el cuerpo y Alex Hernández Sánchez y dice si tú vienes a bloquear a lo mejor te encuentras con un goblad propio una vez más utilizando la cabeza el santificano debe tener cuidado a Alex Hernández Sánchez y ya está la culminación de Alex Hernández Sánchez pero el mexicano no se queda a dejar y el público de pie del poliseo Pedrinho Zorrilla aquí en la isla del encanto los últimos 10 segundos curiosos tal y como fueron los primeros 8 rounds y Alex Hernández Sánchez no detiene ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran combate los dos! ¡Tiene dos! ¡Aunos más! ¡Aunos y caballeros! ¡Porque se siguen más arriba! ¡Qué combate nos acaban de brindar las noches de San Juan! Siempre que venimos a Puerto Rico siempre es lo mismo grandes populistas grandes boxeadores aquí en el número uno en Telefutura y la rivalidad mexicana puertorriqueña se vuelve a vivir en las personas de Alex Hernández Sánchez y Roberto Gómez los dos brindaron todo adentro del cuadrilátero y los dos se llevan un aplauso muy cordial y muy sentido de esta gente en la isla del encanto realmente ¡Qué gran combate! desgraciadamente uno tiene todo tiene que perder el público dándole otro aplauso a estos dos brindadores del cuadrilátero como vamos a ver lo que fue un curioso final del octavo episodio y se revivir esas imágenes cuando cerraba fuerte los dos Alex Hernández Sánchez a la ofensiva después le tocaba el turno a Roberto el famoso 5-9 para no quedarse atrás viene la reposta del Nene Sánchez y esa fue quizá la mejor parte de esta concienda recalcando lo que fueron ocho rounds de acción entre estos gladiadores la gente se puso de pie aquí en el coliseo de Madrid y Sorrilla realmente impresionante los ocho asaltos mejores de autos muy listas nos quitamos de pie digo nos quitamos de sorpresa nos ponemos de pie ahorita hacemos una breve pausa el solo boxeo para regresar con la decisión de la oficina de los jueces en el 9-1 solo boxeo quien se llevará la victoria será el Nene Sánchez el peleador local de la isla del encanto o será su contrincante Roberto el famoso Sito Gómez la tarjeta extraoficial la tenemos a usted por cortesía de Ford 77-75 la tiene mi compañero Ricardo Ceris a favor del Nene Sánchez igual tarjeta tengo yo 77-75 la tarjeta extraoficial Ford cuando vemos ahí el rostro del Nene Sánchez recibiendo las felicitaciones de la esquina contraria como también a Roberto el famoso Sito Gómez alguien tendrá el rostro de la victoria y otro el de la derrota vamos con Lupe Contreras para la decisión después de 8 asaltos los jueces nos han entregado una decisión unánime los jueces César Ramos y José Roberto Torres entregan tarjetas idénticas de 77 a 75 y el juez Raúl Nieves anotó 79 a 73 para el ganador por decisión unánime Alex ahora con mi compañero Ricardo Celis que tiene a los peleadores en el centro del cuadrilátero Ricardo te escuchamos muchísimas gracias tenemos aquí a los dos pugilistas realmente que función nos acaban de brindar aquí en el colección Pedrillo en San Juan Puerto Rico déjame comenzar a hablar con Roberto el famosito Gómez Roberto una pelea muy muy difícil tú crees que fue un fallo localista si yo creo que fue un fallo localista si yo creo si estuvo un poco un poco muy alta un poco muy alta un poco muy alta ven ven recuerda un poquito si tú tú bueno tú bueno yo perdí no hay nada que decir no hay pretextos no hay que me enfermero no hay nada yo perdí no hay nada claro que no de Gonzalo no porque yo sé cómo me trajeron aquí acabo de llegar ahora aquí a la ciudad hoy me pesaron me hicieron el chequeo médico no me dieron tiempo de descansar ni modo le favoreció a él ¿tú crees que si te hubieran dado chance para descansar y entrenarte mejor podrías haber ganado? los noqueo ok ¿los encantaría una revancha? claro que sí si no fuera aquí claro que sí todavía sigue la animosidad de tres dos dos pero por supuesto el abrazo como grandes caballeros ahora vamos a hablar con el ganador Alex Alende Sánchez Alex realmente felicidades nos encanta tenerte aquí en Telefutura antes que nada ese triunfo ¿quién se lo quieres dedicar? pues mira antes que nada quiero darle las gracias a Dios por la gran oportunidad a Peter Rivera por esta gran oportunidad que me ha dado estoy en busca de un campeonato mundial quiero enviarle un beso a mi madre a la gente de Residencial Pámparo los quiero mucho a mis dos nenas que me deben estar viendo ahora mismo Alessandro ahora relajamos mucho con todo mi corazón mamita mañana va papi para su casa ya lo saben que mañana llega papi para allá esa victoria significa que tú estás regresando a la senda del triunfo después de pelear en contra del Iron Boy Calderón ¿qué significa para ti? bueno mira esto es una gran oportunidad como te dije yo los veo a ustedes todos los viernes Telefutura soy fanático del boceo y veo todos todos los viernes veo solo boceo y los escuchaba ustedes cuando hablaban esta es la cadera de los campeones todos los que pelean aquí son grandes campeones y llegan a ser campeones faltaba yo pasar por ahí gracias a Dios ya lo estamos rompí la racha de derrota y sumamente contento y ahora bueno ahora bueno y gracias a Dios por esta gran oportunidad te digo realmente nosotros te agradecemos que tú estés con nosotros realmente es un placer tenerte peleando en solo boxeo ya en el futuro ¿qué es lo que podemos pelear para Lene Sánchez? sabemos que tienes ahora un contrato con Pires Rivera ¿qué es lo que viene en el futuro para Lene Sánchez? bueno todos los dos en las manos de Dios y el señor Pires Rivera estamos tratando de de matar la inactividad que es lo que ha afectado mi carrera mantenerme peleando pelear como esta peleadores que vienen a dar el trabajo para para coger el fuego el fogueo y el tiempo y volver a a buscar un campeonato mundial que es lo que deseamos gracias Alex muchísimas felicidades hermano ¿qué? y los muchachos nos vemos el lunes en Universal Javier y yo vamos a estar el lunes y ya lo saben para que lo vayan a checar toda la gente aquí de Puerto Rico que nos están viendo por el canal 7 de la isla del Encantado amigos regresamos con Bernardo Osuna así es precisamente lo que hablábamos al inicio de la contienda que necesitamos es la que nos vemos y la gente es la que nos vemos